El presidente Danilo Medina encabezó la graduación de 15 nuevos oficiales en ciencias aéreas de la Academia General de Brigada Piloto Frank Andrés Félix Miranda. La ceremonia corresponde a la decimoquinta promoción de cadetes, General Antonio Dubergé, y adjudica el rango de segundo teniente a los graduandos. En el acto fueron reconocidos como graduados de honor al cadete de cuarto año, Tracy Díaz. Entregamos 15 nuevos oficiales y han recibido una educación académica de calidad y un entrenamiento militar riguroso y disciplinado para que sirvan a la patria con decoro, dignidad y eficiencia. Asimismo, en el acto de graduación quedarán inauguradas las instalaciones del dispensario médico levantado por la Comandancia General de las Fuerzas Aéreas.